Moca. De moca. Moquín. Los de moca le dicen mocano. Mocanos, sí. Mocanos. 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 Los mocanos. ¿Qué piensas o qué piensas? Ahora en Andale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Música de rock y maestro. Señoras y señores. Hoy en la muralla. De vuelta. Nuestras modelos querendonas de Puerto Rico ganan. Natalia y Stephanie. Natalia, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Estás ready para ganarle a Stephanie? Claro, no. Stephanie, ¿quién va a ganar? Yo, claramente. No. Muy bien. ¿Estás loca por venir para acá? Claro. Ya me invito. Vamos un poquito a poco, paso a paso. ¿Está bien? En nombre de Dios. Mira, y todo el mundo loco con ustedes. Están preguntando en las redes por todos lados que no están. Pero todos sabemos, y obviamente ya yo lo contesté, lo que estamos haciendo y lo hacemos por el bien de todos. Claro. Ok, muy bien. Pero yo tengo 200 dólares, 200 dólares en la muralla. Va a jugar nuestra amiga Eva. Eva, ponme amiga Eva. Eva, buenas noches. Eva, ¿estás bien? Buenas noches. Todo bien. Eva, ¿con quién estás en tu casa? Con mi marido. ¿Cómo se llama tu esposo? José. Mira, Eva, acá entre tú y yo, es que a mí me gusta leer las caras. Ustedes se ven como enamorados. ¡Echa! Ustedes se ven como... ¡Yiii! ¿Cómo? Vaya que carabuelo. ¿Tú sabes, cuando tú veas a alguien, es como, cuando yo veo a Anaeth por ahí, que se le veo la cara enamorada. ¿Sabes? Cuando uno siente esa vibra, como que está enamorado. ¡Ay, naez! ¿Cuánto tiempo llevan de estar juntos, Eva y José? 26, 26 años. ¡Wow! ¡26 años! ¡Ah, pues eso es! ¡Eso es! Muy bien. Eva. Ella dice, ¡ay, qué 26 años! Eva, ¿a quién tú quieres que juegue por ti? ¿Natalia o Stephanie? Stephanie. Stephanie, muy bien. Anda. Muy bien, quédate por ahí, Eva. Y ahora voy a hablar con nuestra amiga Sol Mari. Sol Mari, buenas noches. Buenas noches. Sol Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres, Sol Mari? Del pueblo de Mocan. ¿Tú eres Mocana? Mocana. Mocana, muy bien, muy bien. Sol Mari, tú vas con Natalia, ¿ok? Si Natalia gana, tú te llevas 200 dólares, Sol Mari. Si Stephanie gana, Eva y José se llevan 200 dólares gracias a Lotería Electrónica que te dice. ¡Pompeate este verano con la Lotería Electrónica! Que estás regalando un total de 150 mil dólares en premios. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sumen 5 dólares o más. ¡Participa ya! Para las reglas y más detalles, busca la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, Eva y Sol Mari, la idea de esto es que ninguna de ellas puede tumbar la bandeja con las bolas de playa. La que tumbe la bandeja, usted perdió en su casa. Si Natalia tumba la bandeja, pues Sol Mari perdió. Si Stephanie la tumba, pues Eva y José perdieron. Así que comenzamos a jugar por 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. ¡Estamos listos! ¿Yo? Sí. Comienza, Stephanie. Vamos arriba. ¡Comenzamos, señores y señores! ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya se fue. Por poco la tumba. Ahí está. Ahí va Natalia, ahí va Natalia. Viene por Sol Mari. ¡Pamoca, Pamoca, Sebon, Pamoca! ¡Vamos a ver! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ay, ay, ay! ¡Me olvidaron las reglas! ¡Vamos, Stephanie, vamos! Ahí se fue, ahí está. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Natalia! ¡Qué rayos! ¡200 dólares! Ponme ahí a los enamorados, a Eva y a José. Ponme ahí a los enamorados, a Eva y a José. ¡Ya para allá, a Currucajito! Ahí está, a Currucajito, ahí. ¡Pechito, pechito, pechito! Eva, Eva dice... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Sol Mari, vamos a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Eva, que yo voy a ganar tranquilo! ¡Mire, Natalia, que Sol Mari necesita a los chavos! ¡Vamos! Tienen tres segundos cada una para tumbarlo. Tiene que ser rápido, muchacha. La que tumba la bandeja perdió. ¡200 dólares en juego! ¡Qué nervios, señoras y señores! ¡Ahí va, Natalia! ¡Ahí va, Natalia! ¡Ahí va, Natalia! ¡Ahí va, está nerviosa! ¡Ahí va, está nerviosa! Yo le voy a Stephanie hoy, yo le voy a Stephanie. No, 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 va a ganar Natalia. No, yo le voy a Stephanie hoy. Va a ganar Natalia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a que te lo digo. ¡Voy a ganar yo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, Natalia, vamos! ¡Ahí está! Sol Mari, dile ahí, Sol Mari, dile ahí. Natalia, vamos. ¡Sigue dejándome las facilitas! Ahí está Stephanie, vamos arriba. Ahí está la Mocana, ahí está la Mocana, echándole ganas a Natalia. ¡Viene, viene! Ahí está Eva. Iba gritándole Stephanie porque es la que va a ganar hoy. Así. La que tumbe la bandeja arriba pierde. Cuidado Natalia, cuidado. ¿Cuánto se gana hoy, Alex? ¿Cuánto es? 200. Son buenos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, chicas! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le voy a Stephanie! ¡Le voy a Stephanie! ¡Viene Natalia, viene Natalia! ¡Qué rayos! Ahí está Feli atrás de la cámara cogiendo allá. Muy bien, Stephanie, muy bien. ¡Qué tremenda jugada! Muy bien, Bajami. Estamos en caerse. Cuidado Natalia, cuidado, 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 cuidado. ¡Esto se fue, se fue, se fue, se acabó esto, señores. ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó! Ok. Soy. Yo creo, yo creo. Voy a ti, Stephanie. Sintiendo la presión Stephanie. Stephanie con una mano. Ustedes pueden ver, ustedes pueden sentir la comodidad de Stephanie con una mano. Miren esto, qué sencillo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Viene Natalia, viene! ¡Oh! ¡Te lo dije! Tremenda jugada, Natalia. Vamos a ver. Vamos, Stephanie. Una mano de mano. Sin miedo, sin miedo. Vamos, Stephanie. Viene, vamos arriba, muchacha. Sin miedo, Stephanie, vamos. Vamos arriba, muchacha. Esto está por caerse. No, no, no. Esto está por caerse. Se fue, se fue. Se fue duro, duro, Stephanie. Muy bien, ya salió. Cuidado, Natalia, cuidado, cuidado. ¡Ay, Natalia! ¡Ay, ay! ¡Duro! ¡Ah! Y ahora, Stephanie. Vamos arriba. Stephanie, viene. Tengo miedo ya. La de arriba, la de arriba, Stephanie, vamos. Ya, Stephanie. La de arriba, sin miedo. Dale duro, dale duro a esa. Viene, viene, viene. Dale duro, dale duro, sin pena, para que se vaya. ¡A eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Stephanie. Siguiendo a su coach. Natalia. ¿Estoy siguiendo? Natalia. Esto se acabó. Y ahora, Natalia. ¿Y ahora? ¡Viene, Natalia! Se acabó. ¡No! 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 ¡No, Natalia! ¡Duro, duro! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Eso! Stephanie, dale, que te toca más. Ya, se acabó, Stephanie. Queda uno. ¡Ay, ay! ¡Tiene play! ¡Tiene play! ¡Sí! ¡Tiene play! ¡Estefani, dale, mija! ¡Estefani, tiene play! ¡Se acabó! ¡Piénsalo! ¡Se acabó! ¡Sí! 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 ¡Lo tocó, lo tocó! ¡Sí! ¡Lo tocó este! Y la regla dice que si toca a ese, lo tiene que sacar. ¿Cómo fue? Tocaste a ese. ¡Se lo dije que ganaba Natalia! Natalia. ¡Dale, Stephanie! ¡Qué pasó! Natalia mordía porque iba a perder. ¡Se lo dije que ganaba Natalia! ¡Ganó Natalia! ¡Solmari ganó! ¡Solmari ganó! ¡Felicidades! ¡Solmari se llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, Solmari! ¡Pá Moca! ¡Ganó Natalia! ¡Se fueron pa Moca! ¡Gracias a la Lotería Electrónica! ¡Felicidades, Solmari! Recuerda, mira, ese perrito podía jugar. ¡Mirnos pa' allá! ¡Ya votó! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡Ahí están los tres! ¡Felicidades, Solmari! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Y a Rayo, Solmari! ¡Otro más! ¡Y a Rayo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, Solmari! ¡Felicidades, te llevaste 200 dólares! Y si usted quiere votar por su perrito, entra a TelemundoPR.com. ¡Mira, ahí está Jack, el 1, Kirari, el 2 y Aslan! ¡Aslan! ¡Aslan! ¡Aslan 3! ¡Nosotros vamos a una pausa! ¡Venimos ya! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Vamos arriba! ¡La felicidad para Arroyo! ¡La felicidad para Orocovi! ¡La felicidad para Naranjito! ¡La felicidad para Naranjito!